A ver, hoy vamos a explicar sobre el tiempo de inyección en gasolina, cómo saber qué tipo de riel es adecuado. Muchos amigos del volante me preguntan, tengo este carro de tal año, qué riel le pongo, tengo este riel, si está bien para mi carro. Para saber, conocer un poco más, a ver, vamos a explicar algo. Este es un Kia Rio, 2021. Vamos a ver el tiempo de inyección. Mira, tiempo de inyección en gasolina es 2.5, 2.9, 2.10, hasta 2.2 llega, milisegundos. Ya, pueden ver ahí, está 2.4, 2.5, varía, siempre tiene una oscilación, ese es en gasolina. Con esta prueba, comprobamos qué tipo de inyector puede llevar. Tenemos el de 2.8 ohmios, 2.4 ohmios, el 1.7 ohmios, que es la cota.